¿Qué es lo que es Kali? Baja para acá que el contacto está por llegar Tato ¿Qué es lo que es Kali? Ahí Tato Eso está ahí ya, mira Kali Tato Oye muchachos, hasta aquí Dale, dame una lupa, dame una lupa A verte lo que es ¿Ready? Ya Como es Ahora es que nos vamos a buscar de verdad Eso es Taiga me mandó este beat pa' que lo descojone Pa' que Montepil y raperito detone Es que no son na', no componen na' Me siento escuchado y su letra no dice na' Chucky en la avenida, cuidado si tú desafinas Que te partimos en gajo, como una mandarina Alumnos tomen clase de cómo es que esto se hace Llegaron los King Fresh, como Middle Clean Ando con mi colín, por si se arma el motín Yo muero peleando como Pacquiao en el ring Demasiado talento Yo no soy alcángel, pero tengo un flow violento Soy rápido, tú lento Ando con el botelita, moguillao de artista Si tu mujer no ve, le suda la pepita La verdad que estoy burlao Tengo mi enemigo como mi cuenta de banco Full de odio rebosao Déjame devolverme, me estoy pasando de pelga Baje con todo el brillo pa' que tú friegue lo trate Aprendan wannabe, que con esto se nace Cuando agarro el ma y la mano tienen que besarme En para los pongo cada vez que un verso monto Ustedes suenan charro, nosotros bacanos Nosotros somos grandes, pero ustedes muy enanos Pero ustedes muy enanos Tienen que hacer todo lo que yo le diga Ustedes no caben en esta liga La tenemos dando golpe de barriga Y baje con el bambel controlando la avenida Tienen que hacer todo lo que yo le diga Ustedes no caben en esta liga La tenemos dando golpe de barriga Y baje con el botel controlando la avenida Llegan los debillos record, pero más renovado Tu cuero en un parqueo y en su nalga estoy parqueado Compra pa' los mitis y ve cogiendo los variados Que la movie que yo monto no la hago Compre pagos como tú Pensate que llegame era un cachú De que tú estás privando de verdad, dame la luz Que los tigueres que tengo tan futrao con Majin Bu Te convierten en chocolate y te vuelven una pupú Monta lo que tú quieras, que tú no me pagas renta Te voy a respetar cuando tengas money en la cuenta Inventa, que ahora vivo en la 1.70 Con tu flow de veiga cualquiera a ti te revienta Echa pa' allá que no corro con fariseo Tengo par de malonas que mojan cuando la veo Le puse tu video mientras estaba no en tripeo Dijo quítame esa mierda que ese loco rapia feo Y eso que no escribo como antes Quiere trabajar pa' mí, queda una vacante Deja tu mediante, no solo tiempo de antes Donde tú fronteabas y te creían comediantes Tienen que hacer todo lo que yo le diga Ustedes no caben en esta liga La tenemos dando golpe de barriga Y baje con el bumper controlando en la avenida Tienen que hacer todo lo que yo le diga Ustedes no caben en esta liga La tenemos dando golpe de barriga Y baje con el bottle controlando la avenida Jejejeje El Bumble en la casa De lo que, que lo que El Buster Team Cali Luffy El Lobotoncito Dímelo J Dímelo J Y El Bumble Trabajo Le ¡Suscríbete al canal!